...distorsionada por algunos funcionarios antiéticos que quieren hacer de la politiquería simplemente un escalón para llegar a las entidades públicas y trabajar en función de sus intereses de grupo y personales, a tal punto que en la provincia de Chimborazo y en la ciudad de Río Bamba, en esta última década, ha habido un saqueo bárbaro de los recursos institucionales y lamentablemente se habla de que hay un grupo oscuro que no solo financia los candidatos sino que pone a las autoridades y de ahí que ha habido una impunidad total en todas las entidades de la ciudad y provincia.